Bienvenidos a un nuevo video, en este video les enseñaremos a como realizar un sensor que nos mida la distancia de un objeto a este y que nos muestre el resultado en un LCD. Para esto nosotros vamos a ocupar un PIC16F877A y un sensor HCSR04 como el que estamos viendo en la imagen con sus respectivos pines. La distancia que nosotros vamos a mostrar va a ser en centímetros, nosotros ya hicimos los cálculos necesarios para que nos muestre esta distancia en sus parámetros y así ustedes solamente hagan lo que esta en el video y nos enrollen haciendo operaciones y demás. Bueno entonces ahora vamos con lo primero que seria realizar la programación en el software PICC Compiler. Una vez en el programa y que nosotros ya hayamos creado un nuevo documento en C y guardado en la ubicación que nosotros queramos, iniciamos a escribirlo. Recuerden que lo primero que hay que hacer sera ingresar a la librería del PIC que vamos a ocupar, que en nuestro caso va a ser la del 16F877A. En seguida declararemos el reloj interno con el que queremos que trabaje el PIC. Y los siguientes users. Ahora ingresaremos la librería del LCD. Y declararemos el puerto B como entradas y salidas. Y declararemos el puerto B como entradas y salidas. En seguida ingresaremos dos variables de tipo float. Esto es decir que son variables numericas pero que utilizan punto decimal. Aquí nosotros le vamos a dar el nombre que nosotros queremos. Yo siempre recomiendo que le den un nombre de acuerdo o que tenga que ver a la acción que van a realizar para que así después sea fácil identificarlas en sus programas. En nuestro caso nosotros le ponemos una T a la que va a manejar el tiempo y una D a la que va a manejar la distancia. En seguida le daremos la instrucción de inicio de todo programa en C. Y recuerden que lo que vaya entre estos dos corchetes será todo el programa ejecutable. Ok, lo siguiente que haremos será ingresar la instrucción que va a iniciar el timer 1 del PIC en modo contador. Y la instrucción de inicio del LCD. Ahora luego de esto ingresaremos a un ciclo infinito como ya sabemos es DO y WHILE TRUE. Osea que una vez que se haya iniciado el timer y que haya iniciado el LCD el programa ya no va a salir de estos dos corchetes. Ahora como nosotros en nuestro circuito vamos a tener conectado el pin de disparo del sensor al pin V1 del PIC. Entonces lo que vamos a hacer va a ser mandarle un dato en alto. Y este lo vamos a mantener así por unos 10 microsegundos. Luego de eso lo vamos a volver a poner en bajo. Se me fue un 0 de mas. Ok, ahora vamos a darle las instrucciones para el pin receptor del sensor que este va a ir conectado al pin V0 de nuestro PIC. Mientras no este recibiendo una señal diferente a la que ya tiene. Entonces el contador va a estar en 0. Hasta que esta reciba una entrada diferente a la que tiene. Y ahora vamos a ocupar una de nuestras variables. Entonces en la variable T vamos a almacenar lo que va a ser lo que se recoja de este timer. Osea en la variable T se va a almacenar el dato que se recoja de esta instrucción. Y enseguida a la variable D le vamos a dar el siguiente valor. Que va a ser el valor de la variable T que ya dijimos que va a ser lo que recoja del dato del timer. Entre dos. Porque recuerden que el timer cuenta el tiempo que se tarda en ir y en regresar estos sonidos que manda el sensor. Entonces como nosotros solamente queremos la distancia una sola distancia entonces por eso tenemos que dividirlo entre dos. Entonces esa distancia va a ir dividida entre 29.15. Que fue el resultado que nos dio en la operación que les mencioné en un inicio. Ok una vez ya he definido todo esto entonces solamente queda mostrarlo en el LCD. Para esto vamos a posicionarnos en la fila 1 en la columna 1 de nuestro LCD. Que vamos a decir que en este caso vamos a ocupar un LCD de 4x20. Ya que el que teníamos de 2x16 se descompuso. Y vamos a escribir en nuestro LCD. Secuencia de escape para borrar todo lo que este escrito en el LCD y escribir algo nuevo. Y aquí le van a poner el texto que ustedes quieran. En este caso nosotros le pondremos distancia. Dos puntos. Y aquí vamos a escribir porcentaje punto dos eje. Vamos a cerrar las comillas. Es decir, esto nos está diciendo que nos va a mostrar dos números decimales a partir del punto de nuestra variable float. Que ya le ingresamos aquí arriba. Una coma y enseguida la variable de la que nos va a tomar el dato aquí. Que va a ser la variable D. Cerramos el paréntesis punto y coma. Y le daremos un tiempo de unos 500 milisegundos. Bueno y en si esto es todo el cuerpo del programa. Ahora lo que sigue simplemente es compilarlo. Y como ven compila sin errores. Eso nos dice que en teoría nuestro programa tendrá que funcionar. Ahora, en seguida nosotros vamos a mostrarle un circuito hecho en Proteus. Pero solamente será el circuito hecho. No les podremos mostrar simulación. Ya que este programa no contiene ninguna librería del sensor que nosotros estamos ocupando. Así que solamente se los mostraremos para enseñarles como van a ir conectados los componentes. Bueno y como vemos aquí tenemos nuestro circuito hecho en el software de Proteus. Como vemos aquí está nuestro PIC 16F877A. Tenemos conectado nuestro oscilador externo. Con sus capacitores de 22 pico faradios y su cristal de 4 MHz. Tenemos nuestro pin de reset a VCC. Muy importante mandarlo a VCC ya que si lo dejas sin conectar a nada. El PIC se va a estar reseteando constantemente. Tenemos nuestro LCD conectado al puerto D. Como vimos en la programación no lo declaramos. Porque este ya se pone por defecto en el puerto D, el LCD. A menos que tu lo quieras utilizar en otro puerto ya tendrías que declarar cada pin. Tenemos nuestro LCD aquí conectado con su potenciómetro para variar su resolución. Y aquí en estos en el pin B0 y en el pin B1 como dijimos tenemos conectados los pines del sensor. Tenemos el pin receptor y el pin de disparo. Bueno y ese es el circuito en si. Ahora lo que sigue va a ser ver la muestra hecha en un protoboard. Bueno y aquí tenemos nuestro circuito hecho en un protoboard. Este circuito esta alimentado por una fuente de 5 volts. Tenemos nuestro oscilador externo y nuestro sensor conectados a los pins que ya habíamos mostrado en la simulación. Como verán tenemos nuestro objeto puesto a esta distancia. Y esta distancia es la que nos esta mostrando en el LCD. Si nosotros modificamos la distancia a la que se encuentra el objeto. Como verán en el LCD también irá cambiando. Y así como pusimos en la programación. Este LCD nos va a mostrar dos números a partir del punto decimal como estamos viendo. Podemos seguir modificando la distancia y como verán en el LCD se va mostrando. Si la alejamos, si la acercamos será lo mismo. Aquí nuestro objeto esta puesto a esa distancia como ven. Y esta es la que nos esta mostrando el LCD. Bueno y eso es todo por ahora. Esperamos les haya servido este video. Si les gusto no olviden dejar un like en el. Y si tienen algún programa en especifico que quieren que realicemos no olviden dejarlo en los comentarios. Los estaremos leyendo. Y no olviden suscribirse al canal que muy pronto estaremos subiendo mas videos de este tipo y de otros programas diferentes. Nos vemos en la proxima.